¿Qué tal? Bienvenidos a GCN en Español. La afición vasca recibía este jueves a la vuelta. Lo hacía a lo grande. Antes toca recordar el triunfo de un paisano ayer en Urdax. Magnífico desenlace a la undécima etapa con Mikel Iturria resolviendo una fuga de 14. Sin cambios en la general, Roglic mantenía el rojo y las diferencias antes de la trampa de Bilbao. Una jornada más complicada de lo que indica el perfil. Duodécima etapa, 171 kilómetros, uniendo el circuito de Navarra con la capital de Vizcaya. Tres cotas en la parte final, cortas pero con porcentajes suficientes para poner en apuros a los favoritos Urruti Mendi, El Vivero y Arraiz. Una baja de salida. No partía el francés Benjamin Thomas de Groupama-Fedeye. Una salida inusualmente rápida. Este es el primer movimiento de Patrick Bevin. Infinidad de hombres buscando una escapada que no llegaba. Sería finalmente en el kilómetro 107 de carrera cuando 19 hombres conseguirían distanciar al pelotón. Un movimiento que iniciaba el que están viendo el sudafricano Willy Smith y que contaba, entre otros, con Philippe Gilbert, Henrik Hausler, John Tegenkolb, Fernando Barceló, José Joaquín Rojas o, de nuevo, Jonathan Lastra y Alex Aramburu, el dúo de caja rural que repetía del día de ayer. Ahí veían cómo el pelotón dejaba hacer. Se abría ocupando todo el ancho de la calzada y por delante comenzaban los relevos entre la escapada. Llegaban con seis minutos al primero de los saltos a Urruti Mendi. Aquí sería Marco Marcato, el italiano de Emirates, el que marcaba el ritmo para su compañero Valerio Conti. Degenkolb era el único que cedía definitivamente en esta primera subida. Se iniciaba el descenso y nada más hacerlo, el que arrancaba era Jonathan Lastra. Por atrás marcaba el ritmo Robert Hessing, el gregario de Primoz Roglic, reduciendo ahí ven el grupo en apenas 30 unidades. Este susto para Willy Smith que, por fortuna, consigue controlar la bici. Y ahí el ataque de Jonathan Lastra poco antes de arrancar la subida al vivero. En ese puerto, en el vivero, Félix Grossarnet, el austríaco de Bora Hansgrohe y Sgabu Gremay, el etíope de Mitchelton Scott, daban alcance y superaban a Lastra. Ahí tienen a Grossarnet, un buen escalador, que lo intentaba de lejos todavía 28 kilómetros para la línea de meta en Bilbao. De lejos llegaba Gremay, el africano también muy combativo durante toda esta vuelta a España. Los dos coronaban con 40 segundos de ventaja sobre un grupo donde trabajaba Tim De Klerk, el tractor, el compañero de Philippe Gilbert en The Ukening Quickstep. Mantenía ese fuerte ritmo Robert Gressing muy activos los Jumbo-Bismas ofensivos en la defensa del maillot rojo de su líder, Primoz Roglic. Poco antes de arrancar a Raiz, ahí lo tienen prácticamente, en la primera rampa, el trabajo de Tim De Klerk acababa con la fuga de Gremay y de Grossarnet. La victoria de etapa estaba por delante, había un gran favorito y no iba a defraudar. Ahí lo tienen, Philippe Gilbert arrancando en la mitad de esta durísima subida a Raiz. En un principio conseguían seguirle Fernando Barceló, el aragonés de Euskadi Murias y también Alex Aramburu, un día más muy combativo, el equipuzcuano de Caja Rural Seguros RGA. Sin embargo, Gilbert finalmente soltaba a ambos poco antes de coronar este paso por a Raiz. Los Jumbo-Bismas con Sheppus de nuevo acelerando en esas rampas de hasta el 15% de esta subida. Ahí tienen como Barceló y Aramburu perdían 20 segundos respecto a Philippe Gilbert, cabeza de carrera, coronando ya a 8 kilómetros del final la durísima subida a Raiz. Como siempre que se llega a País Vasco, el público no defrauda muchísimas personas siguiendo el paso de la Vuelta a España. Marc Soler controlando, mirando para atrás para sus compañeros Nairo Quintana y Alejandro Valverde. En la bajada, Aramburu y Barceló iban reduciéndose a distancia de 20 segundos hasta bajarla hasta 10 prácticamente ya en las calles de Bilbao. Aragonés y Vasco seguían relevando, Gilbert miraba para atrás pero ahí lo tienen finalmente el campeón del mundo en Valkenburg. Iba a llegar con diferencia suficiente para celebrar su décima victoria en una gran vuelta por etapas. Por atrás, Aramburu que ya había sido segundo en Igualada y Barceló trataban de luchar por el segundo puesto de la etapa. Últimos metros, el público entregado con Philippe Gilbert, ahí le tienen la segunda victoria ya para Deuquénin Quickstep. Últimos metros, miraba para atrás, iba a señalar ese 10 con las manos, esas 10 victorias en grandes. La sexta en la Vuelta a España, gran triunfador para esta gran etapa. Segundo, de nuevo iba a ser Aramburu. Tercero, Fernando Barceló. Los favoritos con cautela en esa última curva llegaban prácticamente a tres minutos. Todos juntos se mantienen las diferencias antes del día durísimo mañana de los machucos. Esa clasificación de la etapa, Gilbert, Aramburu, Barceló, Rojas quinto, Nikias, Ant. El podio con los grandes vencedores de este día. Ahí tienen también, como les contamos, el ganador de la etapa, el líder Primoz Roglic. Una general sin cambios, entre los 10 mejores, mismas diferencias. Y atentos que el viernes se asoma con una de las etapas más exigentes de toda la Vuelta. Final en los Machucos. Ese puerto de casi 7 kilómetros y rampas imposibles. Primero, deberán superar otras 6 cotas puntuables para uno de los recorridos más propicios para escaladores de lo que queda de carrera. Se lo contaremos aquí en GCN en Español. Hasta mañana.